La cochinilla o marranita es pariente lejana de los cangrejos. Una coraza articulada de color gris o marrón protege su pequeño cuerpo. Un par de antenas le sirve para detectar estímulos de su entorno que recorren con sus siete pares de patas. Se ha adaptado a vivir en ecosistemas tan diversos como bosques, cavernas subterráneas, montañas, desiertos e islas. Este bicho con armadura vive en procesos de compostaje y en la paca digestora silva.